Estamos en la casa de la familia Isa, en el epicentro de este terrible temblor que azotó el galpón, distante a más de 100 kilómetros de la ciudad de Salta. 5,9 grados fue la intensidad. La casa quedó prácticamente destruida. La pared, como las imágenes lo muestran, se cayó completamente. Casi 20 metros de pared. La casa gritaba. La familia Isa se salvó de milagro. ¿Cómo fue, señora, el temblor? ¿Cómo lo sintieron? El primero ha sido lento, porque yo pensaba que era un camión que pasaba, y alza la empaqueta de velas, la prenda de velas, ya no me ha dado tiempo que le prenda la vela, la virgencita, y ya salí por allá. Después de aquí ha venido el movimiento, que ha sido una sola tembladera, que no, salí para afuera, acá los chicos tenían un enfermo, el chango, y salí para afuera, que le pido a la gente que salgan, que salgan, porque se venía a la casa, se venía a la casa encima todo. Señora, usted vive acá, ¿qué pasó? Sí, bueno, yo siempre yo abro a las 8 y media, hoy digo, voy a abrir un poquito más tarde, pero cuando viene todo, todo, todo desastroso, todo caído, se sintió horrible, así, así en las paredes, no, 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 horrible, una cosa, pero que ha sido horrible. Esta es su peluquería. ¿Me quiere mostrar cómo quedó? Sí, sí, pase, pase, pase. ¿Cómo quedó? Yo era que todos tiraron, todos los ojos, me cayó, todas las paredes se me arrastraron ahí, allá, así. Es decir que si usted estaba trabajando acá, se podía haber muerto. Sí, sí, yo estaba, yo estaba trabajando, a mí se me caía todo, miren, todo así, normalmente. Miren cómo me quedó. Pero así, no sé, cinco, todo así, todo. ¿Quiere mover el televisor, así para ver cómo quedó? En esta precaria vivienda falleció Alberta Flores, una anciana de 94 años que dormía en una de esas habitaciones que ahora está completamente desplomada. Esta es la situación que se vive. Hay más de 20 heridos, no se puede confirmar si hay otros muertos, pero la situación es crítica acá en el galpón luego de este terrible temblor de 5,9 de magnitud en la provincia de Zarca. Caían cosas, tirantes, caían paredes, me cayó algo acá en la cabeza. Y salimos para la galería, que es una casa grande acá, y bueno, después vinimos acá a ver a mi tía, y ya vimos que estaba tapada con las paredes, con los escombros y todo eso. La aplastaron las paredes. Y después salimos al fondo y bueno, y cuando vinimos para acá, bueno, ya había gente y nos ayudó, la gente nos ayudó a destapar a la tía que estaba ya muerta, digamos. ¿Cuántos años tenía la abuelita? 94. 94 años. 94 años. 94 años. 95 años. Gracias.